¡Recuerda que es torneo, chaparrito! ¡Hierro vacío! ¡Vaya a respaldo! ¡Cuidado! ¡Anda mala espinita! ¡Échale la mano! ¡Échale la mano! ¡Échale la mano! ¡Échale la mano! ¡Jálelo! ¡Jálele a todos! Le pido a Dios que así como llegué Quiero regresar conmigo a la casa Siento mucha emoción, es lo que me apasiona, me gusta Estar arriba de un todo por más sentir viva Me olvido de todo y más que nada me concentro en el todo ¡Los queridos! ¡Hola, Juanita! Bienvenida, bienvenida Aquí está con el aplauso bonito de la gente Usted lo va a vivir Que vean que también mujeres pueden Que vamos con todo Con muchas agallas ¡Viva! 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 Siento el marco ¡Échame la mano! ¡Ahí lo tenemos! ¡Échame la mano! ¡Que venga fuerte el aplauso! ¡Que venga la dieta! ¡Iniciamos el final! ¡Muy bien! 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 ¡Suéltame la mano! 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 Me siento orgullosa de mí porque pues he visto que pues mis videos que poco a poco le he echado más ganas. Me siento muy emocionada de haberle quedado este toro y pues más que nada pues agradecerle a Dios por salir bien en esta monta. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien!